¿Quién fue el señor Lourdes Sánchez? Me gustaría saber quién fue, encrepó Tiney y Alourdes Sánchez por su fuerte denuncia. . Ya comenzó la polémica a menos de una semana de haber debutado el bailando por un sueño, el reality de baile más visto de la televisión. . La implementación del VAR SM, el nuevo sistema a través del cual se busca evaluar los aspectos técnicos de cada danza, trajo muchas críticas, y su presidenta, Lourdes Sánchez tiró una bomba que sorprendió hasta al propio Marcelo Tiney. . La panelista y bailarina realizó una fuerte declaración en Los Ángeles de la mañana sobre la participación de la Inés Stork, la madre de Laurita y la función del VAR en ese caso. . Su contundente acusación que generó mucho ruido, vino alguien de producción y nos pidió que no le bajemos. . Nada más, dijo sin filtro. . . Queremos trabajar tranquilos, agregó dando a entender que hubo cierta presión por parte de la producción del bailando. . . Como era de esperarse, esta bomba explotó en las redes sociales y el mismo Tiney quiso saber a quién se refería con su grave versión? Me gustaría saber quién fue, expresó sin filtros en el tuit. . Inmediatamente, Lourdes Sánchez intervino y salió a contestar al conductor sobre sus dichos. . . Marce, ahí me dijeron de produ que fue porque Polino ya le había bajado puntaje por el error, no pasa nada, está todo bien. . La producción es lo máximo, explicó a través de Twitter haciéndose atrás sobre sus palabras. . 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 Gracias por ver el video.